No se rinde, sigue luchando, Eli Coloca Costal. Véngase, véngase para acá a tu nueva casa, men. Ahora sí, ahora sí, ahora sí, ahora sí, bienvenido. Para mí, la mejor recompensa de suministros hasta la fecha en todo Survivor. ¡Vaya sorpresa que nos da Survivor México! Ahora soy un halcón. Ya no regresarán más a sus tribus. John, desde ahora y hasta Fusión serás parte de Halcones. Y tú, Veng, también hasta Fusión serás parte de Jaguares. Estamos enfocados, estamos ganando, estamos trabajando muy bien como equipo. Ahora vamos a estar más fuertes, tenemos más fortaleza. Yo sigo haciendo mi propia estrategia. Cuéntame un poquito, ahora sí, internamente, porque dices que toda esta semana que estuviste con nosotros había tregua, una cosa es tregua y otra cosa es ya, ya siendo parte del equipo. ¿Qué nos puedes compartir? Y mi única estrategia es el 1-2 o el 1-2-3 con Eli y con Edwin. Los demás no me interesan, son comodines al final. Rasta, el borrego mayor, está... Se le ve, se le ve que llegó su peor enemigo y luego luego quiere tomar control de... Pero déjame hacerte una pregunta, porque te la voy a contestar como tú quieres. Los comodines eran Ceci, Oski y Liz, de siempre. Lobo entra en la lista de comodines porque... por las actitudes que estuvo teniendo. Vamos a romperlos. Es lo de menos. Hay que salir a ganar. Hay que salir a ganar y ya está. O sea, siempre, obviamente, contando con la estrategia que la tribu decida. Yo con todo lo que tenga para aportar a la tribu con el tema de experiencia en juegos y eso, cuenten con ella y ya. Y me da lo mismo. Yo soy ahora verde, descargado contra los jaguares. Lo único que importa es comer. Se me va mi halcón favorito, mi halcón de apoyo, mi halcón, mi roomie, el que yo decía que era mi roomie. Y me vienen a traer en su lugar a John, el estratégico y malévolo John. Quiero hacer una pregunta. ¿Venías tú con una intención oculta que ibas reportando de allá para acá? O sea... ¿Qué le estabas tú vendiendo a ellos? ¿Qué era tu misión acá? ¿Rompernos desde adentro? Yo estaba de observador. ¿Información? Información nada más de cómo estamos. Yo estaba de observador y lo que vi es en ceremonia, que me estaban pateando. Voy a ir tras el cuidado de inmunidad individual y voy a hacer, si puedo, que perdamos el grupo para poderte mandar a tu casa. Ahora soy jaguar. ¡Ele! Tengan... Ahora... Tengan la seguridad de que voy a darlo todo. Porque eres un buen compañero. Y que estoy en mente y cuerpo para mi tribu. Así que... La verdad es uno de los cambios más radicales que ha habido esta temporada de Survivor. ¡Horrible! Oigan, ahora sí me pueden decir quién tiene los tótems. ¿De aquí o de allá? Pues de aquí. De acá no hay nada, chiquito. ¡Ya no hay nada! Todavía no alcanzo a asimilarlo del todo. Estoy confundidísimo. Hubo personas con las que... pues... tuve más acercamiento. Yo diría que pudieran ser Gaby, Esme, Chile. Ya más bien cuéntanos los secretos. De allá. De allá. Cuéntanos todo lo que te... O sea, estábamos Eli, Edwin y yo. Ajá. Siempre fuimos como... Como el trío. Como el trío, ajá. Pero muchas veces Janet era como... No sabíamos de qué lado estábamos y confiar en ella o no. Creé vínculos muy especiales con Eli, con Edwin, sobre todo, literal, éramos un equipo, ¿saben? Y nos defendíamos a capa y espada. Y ahora estoy llegando a un lugar completamente nuevo en el que voy a tratar de adaptarme. Me siento en peligro porque soy el nuevo y siempre somos carne de cañón a las personas nuevas. Gracias. ¡Gracias! A John le gusta mucho picarme los botones, y ya noté también como algunos por acá, ¿no? También. Entonces, ojo nada más a eso, hay que... Mira, Rasta, yo quería hablar con eso contigo, ahorita que no está nadie. Déjame terminar. Ese tipo de cosas siempre es lo que haces. El que me interrumpes y no poder hablar. Es que así son las pláticas, o sea, tú platicas, yo digo una cosa... No manches, pero ve quién estaba hablando y ve quién me está metiendo. O sea, es que todo tengo que decirte que sí. No es decir que sí, no he terminado mi idea. O sea, siempre es lo mismo contigo. Seamos positivos. Carnal, ¿quién me interrumpió? Pero te interrumpí, ¿de qué manera te dije? O sea, para comentarte... En el que estoy hablando y entonces ya no puedo terminar mi idea. Definitivamente yo siempre me siento en amenaza, ¿no? Desde que estoy en Jaguares hasta ahora en Halcones, pues soy de cierta manera la minoría en cierto aspecto, ¿no? El que, pues, no hace todo lo posible por pertenecer a un grupito, no ando haciendo alianzas por aquí y por allá. Es que yo... ¿Sabes qué onda? Yo contigo también tengo ese problema y mira, me vas a fastidiar con desarmar. Me sí o no me interrumpió. ¿Nadie más va a decir quién me interrumpió? Lo que pasa es que... Pero siempre es así. A ellas también las callas así en los jueces. Nunca callo a nadie. Estoy hablando, brother. Siempre callas a las personas. ¿Quién me interrumpió? Siempre es una pregunta. ¿Quién me interrumpió? Yo interrumpí, ¿pero qué te... ¿Pero en qué te interrumpo mal o qué te hago mal? Porque estoy hablando. Siempre quieres callar a la gente. No estoy callando. Estoy hablando, hermano. Y quieres que no se escuche ninguna voz más que la tuya. Porque pedí la palabra. O sea, cuando alguien está hablando y tú interrumpes... Nunca interrumpo. Nunca interrumpo. Y si sí, nada más díganme. Sí, lo haces. Entonces nada más díganme. Sí, lo haces. Estoy terminando de hablar. Quiero pensar que Halcones se da cuenta de mi valor, de mi importancia en el progreso del equipo, de la tribu y que de ahí en fuera van a querer protegerme naturalmente por el hecho nada más de que todos queremos llegar más lejos. Cállate, hermano. Nunca te he callado. Nunca te he callado. Oye, déjame hablar. Eso no es callarte. Eso no es callarte. Eso no es callarte. Tú eres el mismo, el primero en decir, es que ¿cómo les hablo? Porque ¿qué sí esto? Pues sí. ¿Cómo te hablo? Tú y yo somos de edad que podemos hablarnos como hombres. Exacto, sí. Entonces no estés... Déjame hablar, déjame terminar. Pues es que no, así hablamos. Pero déjame nada más terminar una idea, carnal, sin que... Siempre es lo mismo. Sin que me interrumpa. ¡Ninguno hace la voz! A mí sí me prende que alguien no me deje hablar. Este papiro debe ser usado antes de dar inicio a la agotación. O sea, lo tenemos que usar... Antes de la agotación. Sin saber. Sin saber. Y entonces, ¿qué? Ya que salga, ¿de quién quieres anular? Pues ni siquiera sabemos. Bueno. Pues bueno. Este gana. ¿Y ese? Este debe ser antes. Hay que usarlo. Utilizado antes de fusión. ¿Y este qué hice? También antes de fusión. Los dos son antes de fusión. Ok. ¿Y se lo quitamos a él? Ay, yo. Bueno. Lo voy a guardar, ¿no? . Y este, venimos por el mañana. Pues Survivor México siempre te sorprende y haciendo de las suyas. Y qué casualidad. Ayer, después de este golpe que me da Survivor México, me hace recordar mucho mis inicios. Éramos una familia, pues normal, promedio. Y cuando viene el trancazo del 94, pues un tema muy particular. A mi familia le empieza a ver muy mal. Mi padre empieza a tener problemas. De tener una casa promedio, una familia promedio, cosas promedio. Nos fuimos a abrir una casa muy pequeña. No cabíamos. Hubo problemas por ahí. Empezaron los temas. Empecé a crecer por ahí. De esa manera, vendiendo chocolates en la escuela. Para tener un poquito más de lo que se necesitaba para poder mínimo llevar. Me voy de mi casa. Empiezo a buscar mis sueños. Empiezo a luchar por lo que quiero. Entre, no sé si era el canto, el baile, etcétera. Empiezo a trabajar en antros. Me empieza a ir muy bien. Agarro mucho dinero. Me empieza a ir muy mal. Empiezo a tomar muy malas decisiones. Y hasta el piso. Me fui a Los Ángeles. En Los Ángeles tuve una oportunidad muy buena de trabajo. Y el juego me llevó a quedarme en la calle. Anteriormente conocí a Hércules, que me echó la mano para lo principal que hay que hacer cuando estás homeless o estás sin casa, es aislarte. Y Edwin, porque si querían comer, si no querían comer. Y eso es muy normal en la calle. Después de ahí hice una campaña para homeless. Me comprometí con ellos a poder alimentar desde Los Ángeles hasta Las Vegas. Yo iba con un grupo de amigos en coches y en motos. Íbamos alimentando homeless. Y es muy gratificante poder regalar un poquito. Hércules, gracias. Estoy aquí, papá. Estoy aquí. Esto es aquí. Un saludo. Nada, vamos en forma, compadre.